La selección genética hizo que los pollos que consumimos actualmente crecieran un 400% según estudio de la Universidad de Alberta en Estados Unidos. Pero, ¿cómo alcanzaron ese tamaño? Vamos a descubrirlo. En el año 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos se unió a una empresa para establecer un concurso que cambió la industria avícola a nivel mundial para siempre. La intención era crear un pollo de muslos y pechugas enormes, con capas y capas de carne, capaz de alimentar a toda una familia por un costo mínimo. Entonces, el Chicken of Tomorrow Contest, el concurso del pollo del mañana, invitaba a granjeros y criadores de todo ese país a desarrollar a través de selección genética un pollo de engorde con la capacidad de crecer más rápido y que también tuviese la mejor calidad de carne posible. El país norteamericano buscaba atender la alta demanda de proteínas producto del boom de nacimientos de la época. Además, el conflicto bélico había provocado un racionamiento de carnes rojas que eran destinadas para alimentar a los soldados en el frente de batalla. Pero en aquel entonces, el pollo no era más que un animal escuálido que se criaba mayormente para producir huevos y tardaba unos cuatro meses en crecer. Fue con esta competencia, en la década de 1940, que los primeros pollos de engorde o pollos manufacturados, por decirlo de alguna manera, fueron generados. Explica a Vivicimundo, Richard Thomas, experto en arqueología de las aves de la Universidad de Leicester en Reino Unido. Ahora este animal alcanza el periodo para ser sacrificado en cuatro o cinco semanas, frente a los cuatro meses de antes del concurso. Y su precio, según artículo de la publicación The Economist, se redujo en un 47% desde el año 1960 a 2019. Actualmente, el precio del pollo en Estados Unidos es de un dólar con 92 centavos la libra, mientras que 59 años antes, valía el equivalente a tres dólares con 63 centavos. El certamen, junto con los métodos de producción industrial y posterior desarrollo tecnológico, ayudó a que esta carne se transformara en un producto accesible para cientos de millones de personas. Para entender mejor cómo siguió creciendo el pollo, dejemos el concurso y hablemos de la producción industrial. En el año 2020, solamente en Estados Unidos, se produjeron unos 9.220 millones de pollos de engorde. Según informe del Departamento de Agricultura de ese país, los pollos de engorde suelen ser criados en enormes granjas, donde decenas de miles de aves permanecen durante los aproximadamente 40 días de crecimiento. Consumen alimentos altos en proteínas, como maíz y soya, unas 23 horas diarias, gracias a un sistema de luces que interrumpe su ciclo de sueño. El espacio en donde viven no se limpia hasta que son sacrificados y llega una nueva camada de aves. Puede haber de 20.000 a 50.000 pollos en un solo galpón y estos permanecen sobre sus desechos todo este tiempo. Con todo lo contado hasta aquí, lo más seguro es que estés formulándote esta pregunta. ¿Tiene un impacto en la salud comer estos pollos? Entonces, vamos a resolver esta interrogante. Los cruces genéticos que permiten el crecimiento rápido del pollo y, por consiguiente, la producción industrial no tienen un impacto directo en la salud del ser humano, explicaron varios expertos consultados por BBC Mundo. No obstante, algunos consideran que están comprobadas las posibles amenazas que genera para la salud pública la crianza de animales a nivel industrial. Como lo son algunas enfermedades víricas y bacterianas que se generan por las condiciones poco higiénicas de algunas granjas. Algunos ejemplos son la salmonella, la E. coli y ciertos tipos de gripe. Para evitar los brotes, en ocasiones los granjeros y criadores suministran a los pollos antibióticos. Esta técnica también podría representar un problema para la salud humana por la resistencia que crean las bacterias a los fármacos. En tiempo reciente, algunos gobiernos aprobaron políticas para reducir la ingesta de antibióticos en los pollos de engorde, como en la Unión Europea, que prohíbe la utilización de antibióticos de reserva humana en medicina veterinaria. Actualmente, los científicos también trabajan en nuevos cruces genéticos para desarrollar pollos que no solamente crezcan más rápido y tengan carne en abundancia, sino que sean resistentes a las enfermedades. Ahora ya sabes cómo el pollo que comemos aumentó de tamaño un 400% en 50 años.